o lo que sea, recordarle que queremos todavía que se aclare que existió en Paracuellos y en Anabaca. ¿Qué fueron las checas? ¿Cuántos muertos quedan? Y no mientan diciendo la cifra de 110.000, 120.000 muertos que quedan, porque en el mejor de los casos, los expertos nos dicen que quedan como mucho 20.000 personas. Bueno, este Enrique Santiago te podría dar la versión actual ahora en el Partido Comunista, pero también se la puedes pedir al Partido Socialista, porque también estaba al cabo de la calle, y nunca mejor dicho, un señor llamado Largo Caballero. O sea, que todos, la verdad, no me extraña que hagan tantos intentos por retorcer la historia, no me extraña, y por meternos uno que ellos llaman memoria, que de memoria no tiene nada, una versión totalmente retocada, no me extraña, no me extraña. Y además decirle que jurídicamente esto no se sostiene, ¿por qué? Porque media, para los casos de genocidio y de lesa humanidad, la amnistía de 1977, porque la prescripción de los hechos existen, y jurídicamente hablando, la irretroactividad de la ley no lo permite. Y además recordarles que esto ya lo han intentado en el 2003 en nuestro Tribunal Supremo, y fue desestimado. Y en el 2008, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia 1941, que seguro que no se lo han leído, y también fue desestimado, porque al principio no se puede subrogar una ley de memoria histórica, que también hablaremos de los puntos de la ley de memoria histórica, que tiene 19, 20 páginas de preámbulo demagógico-histórico, que hay que decirlo así, demagógico-histórico, para crear una ley de punto final, léase, vía Servini, en Argentina, cuestión que tampoco se logró aquí intentando encausar a Rosón. Pero quiero terminar diciendo que en el fondo de todo esto, es cargarse la legitimidad heredada del 29 de julio de 1969, que el rey Juan Carlos tuvo, que fue adquirida precisamente porque el general Franco se la dio, y es un caballo de Troya, precisamente para la monarquía, para la democracia.